¿Cómo son los adolescentes que crecieron con un smartphone en la mano? Te lo contamos en este Express. Menos felices y menos religiosos serían algunas de las características de los actuales adolescentes que crecieron en la denominada revolución del teléfono inteligente. Así lo plantea Jeanne Tweng, profesora de psicología de la Universidad Estatal de San Diego, en su libro iGen. En él presenta los resultados de una investigación basada en encuestas y entrevistas a 11 millones de jóvenes estadounidenses. En promedio, el actual adolescente pasa 6 horas al día conectado en internet, jugando y enviando mensajes. Y a raíz de lo mismo, si bien se cuestionan sus habilidades e interacciones sociales por pasar más tiempo en soledad, esta generación es positivamente más tolerante que las generaciones previas en cuanto a los derechos de las personas y temas de raza o género. Por otra parte, los jóvenes están teniendo problemas de ansiedad, no por estar en internet, sino por dejar las actividades que hacen al estar conectados. Todos temas presentados en el libro de Tweng. Todos los capítulos de El Express publicados en omageek.net. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias,…! ¡Gracias! Gracias por ver el video.